El Club de Leones, filial La Unión, no pudo festejar sus 65 años de fundación como lo tenían planeado debido a las emergencias por lluvias, pero aprovecharon la ocasión para rendir un resumen de actividades y el monto de muchas donaciones durante el último año, informó su presidente, don David Abelar. En primer lugar, quiero agradecer a Dios porque prácticamente estamos cumpliendo 65 años de servicio a la comunidad unionense. En 1959 fue fundado este club, no en este lugar, pero sí al día que estamos en este momento. Esto es lo que Dios nos ha regalado, la comunidad nos ha dado también. Y nosotros quizás retribuyendo a esa ayuda, a esa contribución que la comunidad hace al club para que nosotros podamos servir. En este ejercicio nosotros hemos dado en servicio a las comunidades, tanto en salud, en asistencia médica, en ayuda a la comunidad, a personas individuales. Hemos entregado 12 sillas de ruedas en este año y este precisamente vamos a hacer la última entrega. Creo que hemos hecho una evaluación de toda la donación que hemos dado al pueblo unionense y quizás andamos por los 250 mil dólares. Con la experiencia de 50 años de servicio, no podía desaprovechar la oportunidad de hacer las últimas dos donaciones de este año. La primera para el Hospital Nacional de la Unión, que consiste en una silla de ruedas para una persona residente en el distrito del Carmen. A mis años de servicio, que son más de 50 años, pues siempre estoy acá buscando la manera de servirle al más necesitado. Este día precisamente vamos a hacer entrega de un donativo al Hospital Nacional. Un donativo consistente en diferentes utensilios, medicamentos que van a servirle al hospital para hacer dados a las personas que los necesiten. Hoy este día precisamente también se va a entregar la silla de ruedas a una señora del distrito del Carmen, que pertenece también al Departamento de la Unión. Para finalizar, brindó palabras de agradecimiento al creador y a la población, además de a este medio por ser la ventana para que los necesitados estén siempre al tanto de todas las actividades altruistas realizadas por este club. Así es que desde ya pues le doy gracias a Dios, a ustedes y especialmente al Canal 9 que siempre ha estado presente para llevarles la noticia, para llevarles la comunicación que ustedes pues necesitan saber para que estén al día de las cosas que estamos haciendo en el Club de Leones. Y nuestro lema es, nosotros servimos. Que Dios les bendiga. Informó para Noti 9, Farid Marquina.